lo que me cuentes una estuviste con rené guita en deportivo pereira colombia contame algo de su monstruo porque ese año bueno estuve seis meses sin jugar 2008 y para la usura voy a deportivo colonia a deportivo pereira perdón y bueno me encuentro ahí con rené guita con darwin quintero martín paró y estar con rené y estar con rené ahí bueno era algo increíble o sea tenerlo ahí y bueno poder hablar compartir vestuario compartir mate tomaba mate con nosotros hablar sobre el palo escobar preguntarle lo conoció o sea claro si pablo era el nacional de china era bancado por palo escobar y era el atarquero de la copa que ganan la copa américa la copa libertadores 89 que él hace gol de tiro libre arriba y después contarme no sé por ejemplo que un patrón le invite a jugar un partido un picado en la finca y pagarle mucho dólar y que lo llevara en un helicóptero a jugar comer y joda y después regresarlo o sea porque esa gente vive oculta en realidad tiene tiene mucha guita viven ocultos en finca y cambiando un lugar a otro de hecho si vos miras el patrón del mal hay una parte que aparece a rené cuando lo va a visitar a pablo en la catedral en la cárcel que se construyó él y él siempre tuvo palabras de agradecimiento y siempre me habló bien de él y él me decía yo en mis fincas debo tener muchos vídeos de la finca de pablo o de nápoles debo tener muchas cosas y me ha gustado ver todo ese material pero rené tenía 42 estaba fue el último año que jugó se cuidaba este hablaba hacia la charla y motivaba a los machistas este él la verdad un tipo bárbaro y tenía esas locuras bueno un día te comenté pereira llovía mucho no había lugares donde entrenar y llevamos un día una cancha que había un lago y el loco se tiró con el pecho volando íbamos a entrenar la puta madre tipo así cosa que vos decís bueno este tipo se tira así vamos a entrenar todo obligado y la verdad que increíble convivir vivir y estar con él compartir o no sé a ver iba a un restaurante nos quedaba cerca y de repente él estaba y saludaba y de repente se iba y te había pagado la cuenta por cosas así que el loco hacía que era era muy buena yo he conversado con él ahora últimamente no pero cuando estaba en uruguay con maturana hablaba con él y un hombre muy amable muy amable muy generoso y el colombiano sí sí es así este y el equipo le fue bien porque también el equipo estaba descendido y cuando llegamos era era difícil la parada era dura este muy fernando suárez que era el entrenador mucho prestigio ya en ese momento este en un momento estuvo tambaleando arrancamos bien después perdí un par de partido y la cosa casi lo echan este no tenían para pagarle la indemnización y quedó el próspero uruguayo lorenzo carrado carlos gutiérrez y vamos me acuerdo vamos a jugar a cúcuta que es frontera con con venezuela y ganamos 2-0 y a partir de ahí el equipo levantó levantó mucho le ganamos a todos los grandes y de local no perdimos nunca y llegamos a ese partido que si lo busca está con bucaramanga ganamos 3-0 si perdíamos bajábamos y perdían ellos bajaban ellos y le ganamos 3-0 yo metí un gol y el equipo se salvó y bueno la verdad que fue increíble después tuvimos lo octagonal que ganamos los tres partidos locales perdimos los tres de visita y no llegamos a la final porque porque américa hizo un punto más o dos más pero pero fue un año muy bueno pero un campañón a partir de ese día es que aparecen en las casas de pablo escobar vos en fotos y todo que estás colgado para eso ahí había un hombre un man eso es un man que nosotros íbamos a entrar a su finca que tenía algunos jugadores y el hombre tenía nosotros hicimos unas comidas y yo debo tener alguna foto de ahí el hombre tenía la cancha un muro alto entramos por un costado la cancha y había un para una pared así y habían cuatro fincas y igual desconectadas por un por un puente y en la pared arriba hay una baranda que era la piscina y el chacuzzi y tenía un quincho enorme y todos caballos no se llaman árabes o de galope que son unas melenas enormes y un montón gente trabajando y el tipo el hombre salía del balcón había el balcón de su cuarto y miraba el entrenamiento desayunando este y el hombre era muy bien no andaba con escolta no andaba se notaba que andaba en algo raro varios carros buenos no vendía seguro no vendía seguro no y nosotros bueno nos dejaba hacerlo de los asados que hacían ahí en el plantel lo hacíamos en esa cinta y fue muy barriguino era era hermoso y entrenamos bastante ahí en esta cancha este fue lo que yo más conocido bueno en ese momento también hay una serie que está muy buena el cartel de los sapos se llama esperan un libro que lo escribió un narco está en eeuu preso y la estaban filmando ahí en pereira sí en pereira en pereira y habían fincas que aparecían que nosotros conocíamos que habían estado ustedes sí 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 sabía un lugar o sabíamos dónde era una serie bastante buena para que vean cuando iba a entrenar defensores inferiores y a los años viendo las las casas de paulito cuban la gente del entorno a mí me hubiese gustado ir a medellín y recorrer esos lugares no había inseguridad no no tenían unos sentían bien no había inseguridad no había la verdad era tranquilo no no había problema este si por ejemplo un compañero se había metido con una chica y se metió una muchacha porque ahí las las chicas estaban buenas lindas estaban con esa gente con espoltas este y si te metías con ella y el tipo se enteraba era jodido y un chico me acuerdo de compañero pasó eso y tuvo que desaparecer un mes hasta que hablaron con el hombre y se arregló todo y el pibe pudo volver ahí decían a la mujer te lleva a la muerte porque pasan esas cosas bueno pasaban asesinatos de ese de ese tipo y ellos decían que era por esas cosas o sea que había que no había que meterse con nadie era complicado un poco esa cosa ese tema pero pero bueno yo estaba en la medida iba a jugar y no estaba en eso ni ahí con nada de eso raro